¡Hola amigos! Yo soy el Amigo Perro que vengo hoy representando a mi amiga Vaquita Carlota. Hoy les vengo a hacer una invitación. ¿De qué será? ¡Uy! Tengo un poquito mala memoria. ¡Ah! ¡Sí! ¡Me acordé! Hoy vamos a hacer dos entretenidas actividades. Hoy, miércoles 15 de julio. ¡Sí! ¿Y de qué se trataban estas actividades? ¿De los planetas? ¡No! ¿De los animales salvajes? ¡No! ¿De las figuras geométricas? ¡No! ¡Sí! ¡Es! ¡Ya me acordé! Era de los animales domésticos o los animales de la granja. Entonces, yo los invito a realizar dos lindas actividades. ¡Vamos amigos a trabajar! ¡Vamos a la sala! Y les presentaremos esas lindas actividades y lo hará la Miss. Amigos, la primera actividad del día miércoles consiste en realizar un simpático portalápices. Este portalápices va a tener forma de ovejita y vamos a utilizar los materiales que a continuación les presento. Algodón, una cabeza de ovejita, dos ojitos locos, pegamento y esta base que se fue en su kit, ya ubicada con un trocito, un cuadrado en la parte inferior de cartón y en la parte superior también un cilindro, ¿cierto? Para dar forma a este portalápices. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Primero, vamos a pegar en esta cabeza de ovejita los ojitos locos. Uno y dos. Así. Muy bien. A continuación, vamos a ubicar esta cabecita de oveja en el frente de nuestro portalápices. ¿Y cómo lo haremos? Ubicando pegamento ahí y aquí, pegando. Ahí queda nuestra ovejita. La vamos a dejar así para que se seque tranquilamente. Mientras se seca, vamos a ubicar pegamento en todo su cuerpecito para poder ubicar los algodoncitos. Y mientras hacemos esta parte, amigos, vamos a recordar que la oveja es un animalito de la granja que también es mamífero. ¿Se acuerdan qué significaba que fuera mamífero? Significa que se alimenta de lechecita materna. Y que también es un animal que habita en la granja que se puede domesticar. Pero la ovejita normalmente la encontramos también en los campos, alimentándose de verduras, alimentándose de distintos vegetales, etc. Ahí está. Luego, esta parte de aquí abajo la podemos pintar de color verde como pastito o la podemos completar con más algodón. Y finalmente, vamos a ubicar nuestros lápices de colores o se los vamos a regalar a la mamá o al papá como una sorpresa. O la podemos dejar en nuestro dormitorio ubicando todos nuestros lapicitos y con un lindo lapicero de oveja. Ahora, ¿qué les parece? Ahora, amigos, los invito a trabajar. Muy bien, amigos, la segunda actividad del día miércoles consiste en utilizar estos materiales para dar forma a un simpático pollito llamado Pío. El pollito Pío. Bueno, esta actividad consiste en lo siguiente. Vamos a utilizar primero que todo un plato, tempera de color amarilla o color naranja, pluma de color naranja, plumas, esta cartulina doblada, dos ojitos locos, un trocito de algodón, dos rectángulos largos de cartulina, pero aquí uno está doblado, ya les explicaré, y estos dos recortes con figuras de patitas. Lo primero que vamos a realizar es abrir la témpera y utilizar este algodón para darle color a este platito de color amarillo. Le vamos a ubicar el color amarillo, que en inglés, ¿cómo se decía amarillo? Yellow. Muy bien. Amarillo se dice yellow. Vamos a pintar a colorear todo el interior de este platito con témpera de color yellow para dar forma a este pollito Pío. Cuando ya tengo todo mi platito coloreado, ustedes lo terminan de colorear completamente, vamos a ubicar los ojitos ahí y ahí. ¿Y qué le faltará a este pollito? Sí, amigos, este recorte que va a simular el pico. Muy bien. A continuación, amigos, ustedes van a utilizar pegamento en los extremos del pollito, ahí y aquí, para pegar unas plumitas. ¿Y por qué el pollito tendrá plumas, amigos? Ustedes saben. Había otro animalito de la granja con el que trabajamos el día lunes que también tenía plumitas. ¿Qué animalito sería? A ver, ¿quién se acuerda? Emilia, ¿tú te acuerdas? Alonso, Facundo, Valentín. ¿Te acuerdas, Valentín o Matías? ¿Se acuerdan qué animalito también tenía plumitas? A ver, Maximiliano. ¿Qué memoria tenemos, amigos? Sí, la gallina. La gallina es la mamá del pollito, ¿verdad? Y también tenía plumas. Muy bien. Ahora, lo que haremos es tomar este rectángulo largo y lo vamos a plegar hasta dejarlo como está aquí el modelo. Así. ¿Y cómo se hace eso? Primero, doblo en una dirección. Giro, doblo. Giro, doblo. Muy bien. Giro, doblo. Giro, doblo. ¿Y qué estoy haciendo con esta actividad? Estoy reforzando la motricidad fina. Estoy dando ejercicio y mucho trabajo a estos deditos. Y si yo le doy trabajo a estos deditos, cuando sea más grande, se me va a ser más fácil aprender a escribir. Y voy a pegar con pegamento, ¿cierto? En esta parte. Y aquí estoy, ¿cierto? Ubicando las piernas y sus patitas. Y voy a pegar ahí también sus patitas, dándole forma a este simpático pollito pío. Se los presento. Amigos, realicen esta actividad y les va a quedar muy linda. Y van a poder pegarla en su rincón del arte que cada uno ya tiene en sus hogares. A disfrutar la actividad, queridos amigos. Un besito a cada uno. Adiós. ¡Excelente, amigos! Veo que han trabajado maravillosamente bien. Y llegó la hora de despedirnos este día miércoles. Mañana será jueves. Y nos vamos a despedir. Todos levanten su manito derecha. Arriba, 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 arriba la manito derecha. Y nos despedimos así. Con mi mano digo chao, chao, amigos. Chao, amigos. Con mi mano digo chao, chao, amigos. Chao. Hasta mañana, amigos. Adiós.